El Cerro Colorado Ergo mis coplas al viento por donde quiera que voy Soy árbol lleno de frutos como plantita y mi sol Cuando encillo mi caballo me largo por las arenas Y en la mitad del camino ya me he olvidado de las penas Camineaga, Santelena, el churguirayo cortado No hay pago como mi pago, viva el Cerro Colorado A la sombra de un hostala yo he sentido de repente A una moza que decía sosiegue que ahí viene gente Te voy a dar un remedio que es muy bueno pa' las penas Rasita de buena macho mezcla y tocó en yerba buena Chacarera de las piedras, crollita como ninguna No te metas en el monte, así no ha salido la luna Camineaga, Santelena, el churguirayo cortado No hay pago como mi pago, viva el Cerro Colorado Caz? Viva el Cerro Colorado Guzm Abdul cream Dime... Kaz,速ete... Pena el vino Y aquí voy a bajar Súm robi Una, Viva el incentive Dime... ieve, El churguirayo cortado Y, que me bussoles De Sherroria Dime... Mañana voy a dejarte y no es por falta de amor Sino por una tormenta que me está quebrando en dos De nada sirve un pañuelo para ocultar el dolor Decirte adiós es lo mismo que arrancarme el corazón Me voy de aquí, no aguanto más, ya lo elegí Dejarte atrás, me voy de aquí a otro lugar Sabrás de mí sin preguntar Porque si a ti voy a llegar con una lágrima en el mar En una tierra lejana, por más que tenga otro sol Sería un gorrión exiliado que te llore en cada flor Te llevo a abrir tu moleto para salvar la ilusión De regresar a tu cielo cuando todo esté mejor Me voy de aquí, no aguanto más, ya lo elegí Dejarte atrás, me voy de aquí a otro lugar Sabrás de mí sin preguntar Porque si a ti voy a llegar con una lágrima en el mar Me voy de aquí, no aguanto más, ya lo elegí Dejarte atrás, me voy de aquí a otro lugar Sabrás de mí sin preguntar Porque si a ti voy a llegar con una lágrima en el mar Porque si a ti voy a llegar con una lágrima en el mar Alúmbrame estrella mía Quiero ser gajo en tu llama La sombra que te cobije En las tristezas del alma Y el viento nos lleve siempre Unidos en la distancia Encuentro en mi boca el beso Que aquella noche alumbrara mi solitario camino En caminaste mi alma Yo quiero ser tu destino El que te ame mañana Quiero quedarme contigo Dueño de mis pensamientos Florucita que ha despertado La pasión que llevo adentro Y en arenas de poesías Voy pronunciando Te quiero Alúmbrame estrella mía Para que siga cantando Y escuches cuando la brisa Lleve mi voz a tu lado En pedacitos de cielo Eferno amor te he jurado Descierta estaba en mis manos Desea haber conocido El pueblo de tus caricias Tu piel morena que han sido Desde que entraste en mi vida Mis días tienen sentido Olvidemos las tristezas Que quisieron alejarnos Y entrelacemos los dedos Para seguirnos amando Que si hay amor verdadero Nada podrá separarnos Besa mi amor Besa mi amor que yo quiero Sentir tus labios en los míos Y amanecido en tus ojos Negros cabullos de abrigo Besa mi amor que yo quiero Quedarme siempre contigo Alúmbrame estrella mía Para que siga cantando Y escuches cuando la brisa Lleve mi voz a tu lado En pedacitos de cielo Eferno amor te he jurado Has visto morir el sol Por los rayos de la tarde Así he de morirme yo Sin dar mis quejas a nadie Así he de morirme yo Sin dar mis quejas a nadie Te quiero, te he de olvidar Te he de olvidar Pero será con la muerte Será cuando me sepulte La ingrata traidora muerte Será cuando me sepulte La ingrata traidora muerte Hasta la muerte Hasta que mi alma sucumba Hasta que mi alma sucumba Si hay amores en las tumbas En las tumbas te amaré Será cuando me sepulte La ingrata traidora muerte Música He de volver a cruzar Por tus vallas y montañas He de buscarte He de buscarte Hasta donde la muerte Me deje verte He de buscarte Hasta donde la muerte Me deje verte Que destino tan fatal El martirio de quererte Te amaré, te amaré yo Hasta la hora de mi muerte Te amaré, te amaré yo Hasta la hora de mi muerte Hasta la hora de mi muerte Hasta que mi alma sucumba Si hay amores en las tumbas En las tumbas te amaré Será cuando me sepulte La ingrata traidora muerte Tres, tu padre Muy fuerte Y ay amaré tú El martirio de quererte Si hay amores en las tumbas Si hay amores en las tumbas Vivo caminando sin descanso Siguiendo las huellas que dejó Sin decirme adiós se fue aquel día Su mirada entristecida en el silencio se perdió Sin decirme adiós se fue aquel día Su mirada entristecida en el silencio se perdió Me dicen los montes que ha pasado Que iba sollozando por ahí Que ha dormido en la sombra de un tala Y la sabe que la vieron le cantaron al partir Que ha dormido en la sombra de un tala Y la sabe que la vieron le cantaron al partir La luna me dice que de noche La cobija con su manto y amanece sin dormir Y el sol de día la va cuidando Ella sigue sollozando su tristeza hasta morir Y el sol de día la va cuidando Y ella sigue sollozando su tristeza hasta morir Samba enamorada ¿Dónde has ido? Déjame encontrarte, quiero ver Tu mirada siempre entristecida Yo te ofrezco hasta mi vida Si tu amor mío ha de ser Tu mirada siempre entristecida Yo te ofrezco hasta mi vida Si tu amor mío ha de ser Se escucha en el monte su cantar Los pañuelos le dicen al sol Que la samba trae la alegría Que ha llegado galopando dentro de mi corazón Que la samba trae la alegría Que ha llegado galopando dentro de mi corazón La luna me dice que de noche La cobija con su manto y amanece sin dormir Y el sol de día la va cuidando Ella sigue sollozando su tristeza hasta morir Y el sol de día la va cuidando Y ella sigue sollozando su tristeza hasta morir Y ella sigue sollozando su tristeza hasta morir Sobre mi silencio despierta de nuevo Amaneció, suspiro, lo miro y se va Un universo mío que abismo sediento Dejó la piel, mi alma sin ayer Quisiera ser tu reflejo en el cristal y el rocío Tan lejos de la ciudad del dolor Cómo dejarte quererte si hasta en mis sueños te olvido Y resignarme a vivir sin amor, no Tengo por fortuna un millón de besos Y el tesoro más brillante Un candil de luna para tu regreso En la noche más oscura La última noche de amor Cómo dejarte quererte si hasta en mis sueños te olvido Y resignarme a vivir sin amor, no Tengo por fortuna un millón de besos Y el tesoro más brillante Un candil de luna para tu regreso En la noche más oscura La última noche de amor Tengo por fortuna un millón de besos Tengo por fortuna un millón de besos Y el tesoro más brillante Un candil de luna para tu regreso Tengo por fortuna un millón de besos 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 No Río Verde, Río Verde, agua clara que se pierde Río Verde, Río Verde, vuelve apaga mi sed Y prometiste volver, dijiste que al fin podrías querer Prometiste ser fiel y al verte partir amarte juré Río Verde, Río Verde, agua clara que se pierde Río Verde, Río Verde, vuelve apaga mi sed En invierno no bajarás, en invierno no bajarás En la escumbre te quedarás atrapado entre la nieve Dulce ojitos de agua verde, dulce ojitos de agua verde Por septiembre te mirarás en los ojos de las flores Río Verde, Río Verde, agua clara que se pierde Río Verde, Río Verde, vuelve apaga mi sed Y prometiste volver, dijiste que al fin podrías querer Prometiste ser fiel y al verte partir amarte juré Río Verde, Río Verde, agua clara que se pierde Río Verde, Río Verde, vuelve apaga mi sed Río Verde, Río Verde, agua clara que se pierde Río Verde, Río Verde, agua clara que se pierde Río Verde, Río Verde, agua clara que se pierde Río Verde, Río Verde, vuelve apaga mi sed Río Verde, agua clara que se pierde Ayer te vi otra vez, fue inevitable recordar Eras tú la reina en mi castillo de cristal Quise resguardarme en el silencio De este gran error hoy me arrepiento Pienso que la vida nos conduce hacia el final Por más que lo intente, ya no hay tiempo, tú te vas Un misterio oscuridad, mi cielo Pero el sol de nuevo brillará Quédeme, amor, anímate Juntos podremos vivir la magia Que se anidaba dentro de ti Ven a mí, tan solo ven a mí Que la cernura que hay en tus ojos Reviva el fuego de la pasión Se sufre Se sufre Pero se aprende O no, si ve Si, si Creo que el destino No se para una vez más Por más que lo intente, ya no hay tiempo de cambiar Cubriste de oscuridad mi cielo Pero el sol de nuevo brillará Quédeme, amor, anímate Juntos podremos vivir la magia Que se anidaba dentro de ti Ven a mí, tan solo ven a mí Que la cernura que hay en tus ojos Reviva el fuego de la pasión ¡Ven a mí, tan solo ven a mí! Que la cernura que hay en tus ojos Reviva el fuego de la pasión ¡Ven a mí, tan solo ven a mí! Ven a mí Listo ¡Ven a mí, tan solo ven a mí Há pipeline, áFredдо torre en tus ojos Sigo a mi sombra, a veces viene detrás, pobrecita, si me muero, ¿con quién bandas? Pobrecita, si me muero, ¿con quién bandas? No es que se vuelque mi vino, lo derramó de intención. Mi sombra verde y la vida es de los dos. Mi sombra verde y la vida es de los dos. Mi sombra verde y la vida es de los dos. Donde podrás encontrar una sombra compañera que sufra igual. Una sombra compañera que sufra igual. Sombrita cuídame mucho, lo que tenga que dejar. Cuando me moje hasta adentro la oscuridad. 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 No. 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 Gracias.